En un mundo de ganas Un campeón surgirá Fijado humano y parte en metal Un gladiador singular El varón Un hombre mecánico con un corazón digital Nadie te podrá igualar Soldado de metal Su color Rojo candente Arderá Para triunfar Él es el varón Es un gran campeón Batallará Y no perderá El varón En las llamas lo vemos pelear Nunca lo vencerán Con su patada de trueno verás Que la pelea ganará Puede despertar Mañana te espera Confianza nos brinda el varón Nos promete un mundo mejor El peleador El peleador de metal Ya verás Como le teme Te hablarán Te hablarán con su poder Él es el varón Es un gran campeón Batallará Y no perderá Y no perderá El varón Él es el varón Es un gran campeón Es un gran campeón Batallará Y no perderá El varón El varón El varón Que la peleador El helmets Be methods Ya verá El electromagnético Aos 鬼 Tu es una Argentina Reserva Cuál Seíd Es un gran 카메라 Es un gran Es un gran Es un gran